La corta distancia con los punteros, en este caso es una ocasión muy propicia como para empezar a hacer eso. ¿Qué puede marcar la clave mañana? Bueno, la concentración, sabiendo que es un equipo tan duro que se entrega todo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo y aprovechar los momentos que tenemos de buen juego y los momentos de superioridad de rival para sacar alguna diferencia en el marcador. ¿De qué hay que cuidarse? De todo, hay que ser bien fino en la parte defensiva como también en la parte ofensiva como para aprovechar los momentos que tenemos para crear esas situaciones de gol, para concretarlas y en la parte defensiva mantener el cero que es fundamental para todo el equipo. Ha mostrado un buen juego pero errores puntuales le están costando los puntos últimamente. Sí, sabíamos que contra equipos como Colo Colo nos podía pasar eso. Es una lástima que haber analizado y sabiendo que eso nos podía costar caro no sé si eran los goles así, pero bueno, ya está y ahora nos toca nuestro único objetivo que es el campeonato nacional. ¿A qué es lo que más hay que cuidarse de Santiago Morne? De todo, es un equipo durísimo que viene haciendo las cosas muy bien, así que nosotros tenemos que estar a la altura de eso y definitivamente empezar a encauzar este camino que seguimos con la misma ilusión de que nosotros tenemos que pelear de arriba no solamente por el nombre, sino creo que tenemos cosas interesantes como para pensar eso. Tenemos con qué y demostramos sobre todo estos últimos partidos porque tenemos que estar ahí de arriba.